El día de mañana, todas esas cuestiones, ahí las pagamos nosotros. ¿Y por qué no ahorita? ¿Pero qué no ahorita? Yo creo que ahorita, señor Varela, yo creo que es el... Sí, ¿por qué no ahorita? Nosotros todos nos queremos enterar qué pasa con nuestro trabajo. Nosotros lo que queremos es trabajar. Por eso, yo eso es a lo que les propongo. Porque ahorita están aquí, pues están todos ellos y nosotros también. Por eso, yo es lo que... Estamos en mi cuenta. También no hay solución, digo. En ese sentido, yo no me voy a prestar a confrontar a los dos grupos en esa situación como están. Por eso, déjame terminar, déjame terminar. El día de mañana, si gustan, los espero a la una de la tarde en la oficina de gobierno. Y si no gustan ustedes, pues están... Nosotros estamos aquí para mantener la paz social. Por eso. Y porque somos gente de trabajo. Por eso. Entonces, yo los invito a esa misma sintonía de que podamos sentarnos mañana.